Bienvenidos a la segunda jornada de Innovation Land Summit 2022, el encuentro de los innovadores, emprendedores y la transformación digital en Colombia. Antes de dar inicio, quiero recordarles el hashtag que tenemos. Juntos podemos hacer tendencia a este evento, a este encuentro. Recuerden, numeral Innovation Summit Andy. Así lo pueden etiquetar cuando hagan sus publicaciones. Bueno, en la tarde de hoy hablaremos de innovación a escala global. Si algo hemos aprendido como sociedad en los últimos dos años, es el poder que tiene la innovación y la ciencia para enfrentar los problemas más grandes de la humanidad. Empresas en todo el mundo se dieron la tarea de cambiar sus modelos de negocio e innovar para mantenerse vigentes. Pues bien, en la tarde de hoy conoceremos muchos de estos casos, pero para dar inicio a esta jornada en la tarde, vamos a invitar al escenario a Alejandro Laya con el ILS Talk, titulada Dinámica de la Innovación Empresarial en Colombia. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes para todos. Bueno, espero que tengan su café después de este maravilloso almuerzo. Continuemos con nuestra jornada. Los que están por allá atrás se pueden ir a hacer adelante. No tenemos cobro adicional en la primera fila. Así que todos bienvenidos. Y bueno, hoy he titulado esta intervención con algo que hemos llamado la Dinámica de Innovación Empresarial en Colombia. Pretendo y quiero mostrarles un poco qué están haciendo algunas compañías con información que tenemos de nuestro ranking de innovación, pero antes de eso, enlazar un poco con el contexto internacional, un poco entender qué está sucediendo y qué tanto también nuestras empresas, nuestras áreas de innovación están alineadas con esas grandes tendencias. Este es un evento donde buscamos conectarlos con el mundo. Este bloque temático lo hemos llamado Innovación a Escala Global y nos interesa activar esa conversación de qué está sucediendo en la innovación a nivel internacional. Quiero comenzar con esta cita a lo que es el Informe Anual de Innovación de Israel, que nos deja tres elementos claves. Dice lo siguiente, los países que fallen en invertir, ese es el primer mensaje, se requiere inversión. Segundo, desarrollar, debemos tener esa capacidad propia de desarrollar conocimiento y tecnologías. Y tercero, adoptar, es el tercer elemento, adoptar las tendencias, lo que viene, la innovación acelerada, quedarán atrás, económicamente, socialmente y en este caso ellos agregan el tema militar. ¿Por qué esta cuota para empezar esta conversación? Es importante para tener un papel protagónico en el desarrollo económico, social del mundo, en la solución de nuestros problemas como sociedad, apostarle a esa capacidad de desarrollar e invertir en tecnologías. La innovación va tomando un rumbo a nivel internacional, va hacia una dirección. Y para mostrarles y conversar un poco de esa dirección, revisemos rápidamente cuatro agendas de innovación, cuatro agendas de investigación y desarrollo de cuatro países líderes en cuatro continentes. El continente americano, Estados Unidos es nuestro país líder, en Europa, Suiza, lo mencionaba Bruce esta mañana, según el Global Innovation Index, es el país más innovador del mundo, hacia occidental Israel y en Asia, República de Corea. Esto según su calificación en el Global Innovation Index. Estados Unidos ha comenzado y ha marcado un hito importante, miren esta cita también del presidente Biden, impulsar la ventaja innovadora de los Estados Unidos en mercados donde el liderazgo mundial está en juego, donde se está surtiendo una batalla en el mundo de la innovación. Baterías, claves para la movilidad eléctrica y la extensión energética. Quien desarrolle el conocimiento científico, las tecnologías que hagan las baterías durables, livianas, amigables con el medio ambiente a bajo costo, va a tener un papel protagónico en todo el mundo de la movilidad eléctrica. La biotecnología, no sólo por la pandemia, lo que significó el desarrollo de vacunas, todos los avances alrededor de la salud humana, el bienestar, que tienen que ver con la biotecnología. El segundo gran campo, los chips de computadora. Qué mejor introducción para esto que lo que vimos esta mañana del metaverso. Eso requiere grandes capacidades de cómputo, grandes sistemas de chip. Estados Unidos ha sido líder, pero ahí hay otros países que vienen incursionando en el tema de los chips. Las energías limpias, la sustitución de la matriz por energías limpias y sin duda para Estados Unidos es el liderazgo de luchar esa competencia internacional con China. Allí hay una agenda, allá hay un norte. También vemos que esos nortes, y lo vimos en el inicio, requieren compromisos públicos, requieren inversión. Y en ese sentido estamos viendo cómo, por ejemplo, estas son noticias de la Casa Blanca, 44.9 billones de dólares para investigación y desarrollo en cambio climático. De esos 17 casi billones de dólares para algo que se ha llamado la innovación climática, son todo este conjunto de tecnologías, de conocimiento científico que permita avanzar en la transición. Una cifra gigante. 11.9 billones de dólares en investigación y desarrollo experimental en energías limpias. Un gran compromiso, una declaración política, pero por supuesto acompañada de una gran inversión pública que haga que eso sea realidad. Cambiemos ahora a Suiza. Estos son datos de la agencia, como el Ministerio de Ciencias de Suiza, una agencia que fomenta y financia la innovación. De 438 proyectos de innovación que financiaron el último año, esas son las principales temáticas. El 19% energía y medio ambiente. Miren que coincide también con el bloque de Estados Unidos. El segundo gran bloque, ingeniería. Necesitamos el conocimiento, necesitamos las aplicaciones a nivel de ingeniería. Ingeniería avanzada, la capacidad de volver los prototipos, introducción al mercado. El 34%. El 19%, tecnologías de la información y comunicación, transformación digital, pero no solo en adopción, sino lo que hablábamos al principio, la capacidad de desarrollar esas tecnologías. La ingeniería detrás de las tecnologías, el conocimiento detrás de esas tecnologías. Y finalmente, ciencias de la vida. Sabemos que Suiza es un país líder en el mundo en los temas de salud, de vacunación y tienen un capítulo particular para el tema de biotecnología. 3.5 billones de dólares para inversión en temas de biotecnología el último año. La cifra que destinaron para temas de biotecnología en este último año, derivado a la pandemia, quieren conservarse liderazgo. Una cifra récord de 2.7 billones de dólares en inversión en el área de biotecnología. Y miren esta cifra también, cómo esto genera una serie de empleos de alto valor, altamente sofisticados, bien remunerados. El 9,5% de la fuerza laboral de Suiza está empleada en compañías de biotecnología. Empleos de alta remuneración en sectores competitivos en el mundo, cómo ambas agendas se van alineando. La agenda de investigación, de desarrollo, pero por supuesto lo que eso implica en términos económicos. Israel, rápidamente esta gráfica. Vamos viendo en esta gráfica cómo hacia arriba el tamaño de la bola es el número de empresas, el número de empresas que se crearon entre la más grande de la bolita, más número de empresas. La más grande es la de AI, Inteligencia Artificial, que es el mayor valor 800. En la escala lo que vemos es el crecimiento de esas empresas. Y hacia la derecha, en la escala lo que vemos es la inversión. Entonces, podemos ver un poco cómo en los últimos años han venido tomando mayor inversión y mayor tamaño de empresas. Entonces, las que vemos en el cuadrante a mi izquierda son las que han tenido mayor atracción de la inversión. Ahí tenemos sectores como Foodtech, tenemos luego Agritech, Inteligencia Artificial, pero vemos otros sectores como más tradicionales que están en la parte inferior de la gráfica, que antes vienen ya perdiendo inversión, como puede ser el e-commerce o temas de logística tradicional. Vamos viendo con esta gráfica cómo se van reacomodando los mismos sectores de desarrollo empresarial y económico en función de estos avances de las tecnologías y, en este caso, de cómo se mueven los recursos económicos en la creación de estas empresas. República de Corea, otro referente en materia de investigación y desarrollo. Miren esta cifra. De todo su presupuesto destinado al mundo de la investigación, el desarrollo experimental, la innovación, el 40% de todo el recurso público va solamente a investigación básica. Esa que no tiene ninguna aplicación, que en el corto plazo no se sabe para qué va a servir, que busca solamente expandir la frontera del conocimiento, pero que en algún momento va a tener alguna aplicación. Ahí hay una gran apuesta por ser pionero en esos sectores. Ahí vemos algunas de las barras, ven ustedes un poco el número de porcentaje y de proyectos. No las voy a leer para efecto del tiempo, pero vemos que son áreas similares a las que hemos venido hablando en los otros países. Temas de salud, materiales avanzado, robótica e inteligencia, todo el tema de chips, smart cities, todo el tema de realidad virtual aumentada, medicina, vehículos autónomos, energías renovables. Sin duda eso significa no solamente una señal de dónde están investigando, sino que también se hace porque hay unas oportunidades reales de mercado, unas oportunidades reales de mercado para nuestros emprendedores, nuestras empresas que logren entender esa tendencia internacional solo para el año actual, el 2022. Se espera que el mercado de biotecnología a nivel mundial sea de 100 billones de dólares, pero para el 2030 se espera que ese mercado sea de 3.4 trillones de dólares, el mercado de biotecnología, donde vimos que Suiza está liderando. Hay una oportunidad. Colombia, por su riqueza en biodiversidad, tiene gran potencial en convertir esos activos naturales que tenemos a través de investigación, de conocimiento, de desarrollo tecnológico en un potencial aplicado en biotecnología. Algunas tecnologías claves que en el mundo se vienen desarrollando, que están marcando esa transición, edición genética, esa capacidad de alterar las secuencias de genes para modificar estructuras, curar algunas enfermedades, la biomanufactura, que son estos sistemas biológicos para la producción de productos. Lo estamos viendo en aplicaciones como esta marca tan famosa de carne vegana, Beyond Meat, que lo que hacen es un proceso de biomanufactura, realmente donde producen a través de procesos biológicos productos para consumo humano. Biología sintética, que es completamente artificial y reemplaza todos estos elementos nuevos de la biología con avances técnicos importantes. Tecnologías claves que quien las domine, quien avance en ellas, quien investigue en ellas, va a tener un papel protagónico en este avance internacional. El mundo de las energías limpias, de esto se ha hablado bastante. Aquí lo que pueden ver en la gráfica un poco es el 2020 y lo que se proyecta el 2050, un mercado de 1.5 trillones de dólares. Y ustedes van viendo los colores, miran cómo a través de los años se espera que vaya cambiando la composición. La franja más grande, que es hoy casi un trillón de dólares, que es el azul oscuro, 2020, miren cómo a 2050 se vuelve apenas una pequeña fracción, lo que es el petróleo. Pero las franjas de arriba, como son todo el tema de baterías, el tema de eólica, solar, van tomando mayor participación. Igualmente, la capacidad de desarrollar esas tecnologías, la capacidad de adaptarlas, que requiere grandes inversiones, pero ahí vamos viendo que sin duda la transición energética va a suceder, va a suceder en los siguientes 20, 30 años y ahí hay una tendencia importante. Pero para poderlo aplicar, estos países, estas agendas de innovación, pues se enfocan en algunas tecnologías, energías renovables, movilidad alternativa, gestión circular de los residuos, todo el manejo de los residuos, requiere una alta dosis de innovación, de desarrollos tecnológicos, de nuevos conocimientos científicos, qué hacer con los residuos, cómo transformarlos, cómo aprovecharlos, cómo no ensuciar el planeta con ellos. Ahí hay toda una gran oportunidad alrededor de la I más D. Nuevamente el tema de las baterías, baterías limpias, amigables, ese último milla de cómo las utilizamos en el vehículo, en la casa, cómo las disponemos. Y el hidrógeno limpio, como otro de esos combustibles alternativos, con cero emisión, pero que su proceso de manufactura tampoco tenga elementos grandes de consumo. Y con este contexto un poco, lo que les quiero compartir ya es cómo enlazamos eso, estas dinámicas globales, lo que está pensando el mundo, hacia dónde se dirige el mundo y nuestras empresas un poco cómo entran en ese panorama. A partir de nuestro ranking de innovación, nosotros les preguntamos a las empresas cuál es su propósito al momento de innovar, qué están buscando al momento de innovar. Lo que estamos viendo en los últimos dos, tres años es una tendencia importante a que el 14% de todas las empresas que participan, el mayor porcentaje de ellos, están buscando resolver algún problema ambiental, social, desperdicios, consumo energético, basuras, materiales, compuestos. Ahí hay un foco grande de innovación, alineado con estas tendencias que estamos viendo. Luego le siguen las demás, las más tradicionales, generar valor para los clientes, el portafolio, aumentar las ventas, pero quiero hacer énfasis en esa, el tema de sostenibilidad. También hemos venido indagando un poco sobre la alineación con problemas específicos que están expresados en la Agenda 2030, objetivos del desarrollo sostenible. ¿Cuáles de esos problemas en la franja superior ven a los ODS, están organizados por los ODS, donde hay mayor contribución de la innovación que realizan las empresas? Por ejemplo, el 9.2% de las empresas le están aportando a la solución del ODS 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades, temas asociados en la salud. El 9.4% de las empresas garantizar modalidades de consumo y producción sostenible, ahí lo vamos viendo todos. El que tiene mayor participación es el del empleo inclusivo. Pero abajo vemos los ODS menos desatendidos, que tiene dos lecturas. Lo primero es que tenemos que tener una alerta porque no estamos aportando a través de la innovación a esa solución, pero también es un llamado a un campo de oportunidad, hay oportunidades para innovar allí. El primero es el ODS de la pobreza. Ahí hay un elemento muy importante como la innovación social. Ciertos elementos de innovación pueden ayudar a mejorar los índices de pobreza en el país. Tan solo el 3% de la actividad innovadora está concentrada en ese ODS. Luego le sigue el ODS 2, que es poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria. Sin duda existen las tecnologías y conocimiento científico que permita resolver los temas de hambre, pero todavía se requiere una dosis de innovación seguramente social, logística, para poder resolverlo. El ODS 16, promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas. Y el que menos tiene trabajo o menos aporte es el ODS 14, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares, los recursos marinos. ¿Qué mejor lugar que Cartagena para hacer ese llamado? Tenemos, Colombia es un país rico en el mundo de los océanos, tenemos los dos océanos y ahí hay todo un llamado que tenemos que hacer mucho más en materia de innovación. También le preguntamos a las empresas cuáles son esas actividades que las conducen a la innovación, que más valor les agregan, que son más relevantes. La buena noticia es que para este grupo de empresas, no para todas las de Colombia, el grupo de empresas que hacen parte del estudio que hace la ANDI, la investigación y el desarrollo es la principal actividad que agrega valor. Vimos en los ejemplos anteriores, las agendas globales, se requiere áreas de IMAXD fuertes, áreas de IMAXD robustas, cooperación en IMAXD robusta con universidades, con actores, porque generar ese conocimiento propio que permita adaptar tecnologías, desarrollarlas, hace parte relevante de los procesos de innovación y las empresas nos lo están mostrando. Luego la segunda actividad son los temas de ingeniería, necesitamos adaptarlas, hacer aplicaciones propias, locales, ajustadas a nuestros procesos productivos y a nuestro mercado. Ese es el segundo grupo de actividades. Luego todo lo que es la gestión de la innovación, en parte la Innovation Land es un encuentro de gestores de innovación, personas que estamos interesadas en que las empresas tengan mejores procesos de innovación, que estén mejores organizados. Todos los que estamos en este campo sabemos, como dice el dicho en el mundo de la innovación, la innovación es 99% transpiración y 1% inspiración. Requiere método, proceso, métricas, hay un elemento bastante importante. Pero vemos, y quiero resaltar las últimas, las que tienen menor impacto. Todavía las actividades relacionadas con la adquisición de tecnologías, las empresas las perciben como con menos valor. El mundo de la propiedad intelectual, protección, patentes, registros, ahí también apenas tenemos un 5%. El trabajo colaborativo con emprendedores, con Startup, le ven un valor de un 6% en esa escala. También un poco parte de por qué buscamos en un evento como Innovation Land unir en el mismo escenario a innovadores corporativos, emprendedores. Necesitamos mejorar mucho más esos lazos de colaboración, generarles mucho, mucho, mucho más valor. Actores del ecosistema. Esa nos preocupa un poco más. Nos preocupa en el sentido de que si lo que más valor le ven a la innovación o a los procesos conducentes de innovación es la investigación y el desarrollo, también vemos que el trabajo, por ejemplo, con grupos de investigación de universidades, con centros de investigación, miren ustedes que no están en los mejores lugares. Centros de investigación es el último, están en el último lugar de valor que perciben las empresas. Grupos de investigación está en la mitad, con un 12%, pero perciben mucho más valor en las relaciones de cooperación para innovación, en el trabajo con consultores, con firmas externas, con asociaciones tipo Andy, con los gremios o cámaras de comercio, con los clientes o proveedores. Son áreas y son actores importantes para innovar, pero en esta lógica que hoy tratamos de compartir, donde hay un alto componente de investigación y desarrollo para alinearnos con las agendas globales, necesitamos prestar más atención en esa cooperación con centros, universidades y startups innovadoras. Innovar e invertir en innovación paga, por supuesto que paga. Lo vemos de manera sistemática cada año que hacemos la medición. En los últimos cuatro años es una tendencia. Lo que ustedes ven en la franja morada es lo que invierten las empresas como porcentaje de su presupuesto de venta en actividades conducentes a la innovación, hemos venido pasando de un 2%, 2,7% del presupuesto de ventas. Hoy estamos cerca a un 5% del equivalente al presupuesto de ventas que se invierte en actividades conducentes a la innovación. Pero la franja amarilla nos muestra lo que ellas logran vender. Esa diferencia es ese ROI de la innovación. Por cada peso que invierten en investigación, desarrollo e innovación, cuánto venden, y estamos viendo que la tasa es más o menos tres veces. Por cada peso que una empresa invierte en actividades de innovación, obtiene tres pesos de ventas en el mercado. Esto es importante para que lo cuenten en sus juntas, a sus CIOs. Siempre es difícil conseguir el presupuesto para innovar, para investigar, pero es un presupuesto que es altamente rentable, un 300%. Ahí hay una señal para empresas de Colombia en nuestro contexto. Estos son datos nuestros, de empresas colombianas, no es a nivel internacional. Es acá, está sucediendo en nuestro mercado, acá y ahora. Y con esta información, esto es parte de lo que tenemos en el ranking de innovación, que es esa herramienta que tenemos para nosotros capturar la dinámica de innovación. Ustedes conocen bien el ranking, no voy a entrar aquí en detalles, pero lo que sí quiero contar es esto que hemos llamado el ADN innovador. Muchas veces nos preguntan, bueno, yo quiero estar en ese top 30 de las empresas más innovadoras de Colombia, ¿qué tengo que hacer? Y aquí les contamos un poco qué es lo que tienen esas empresas que son las más innovadoras. Por supuesto, tienen una capa de cultura, un elemento donde trabajan la cultura de la innovación como un elemento organizado, sistemático en la empresa, pero van más allá y tienen personas que están vinculadas, empleados de tiempo completo, que trabajan en procesos de investigación científica, desarrollo experimental o innovación. Para este grupo de empresas, de estas 30 que están ahí, miren que la cifra no es menor, en promedio tienen 340 empleados dedicados a los procesos de investigación, desarrollo e innovación. Insistimos mucho en la formación de vinculación de doctores. Los doctores tienen esa tarea de aportar nuevo conocimiento. Colombia tiene una baja tasa de vinculación de doctores a las empresas, menos del 3% de los doctores trabajan en empresas. Países avanzados, como los que vimos en la agenda, por lo menos el 60% de todos los doctores están en el sector productivo, están en el sector empresarial. Este conjunto de empresas tienen, cada uno en promedio, 6 doctores vinculados en procesos de investigación y desarrollo. Tienen una cartera permanente de proyectos de innovación. Todos sabemos que el 80% de los proyectos fallan, fracasan. Tienen permanentemente proyectos, en promedio tienen 19 proyectos de innovación vigentes en el año. Este grupo particular, este top 30, todas invierten cerca del 4%, estas invierten el 6,7% del equivalente a su presupuesto de ventas, actividades de investigación, desarrollo e innovación. Es una cifra bastante alta. Creen en la protección de mecanismos de propiedad intelectual, 8 patentes de invención en promedio, y tienen una alta vocación a que sus productos veríados de la innovación compitan en mercados internacionales. Y finalmente, están creyendo en la cooperación con startups. De estas 30, el 33%, o sea, 10 de ellas tienen su propio fondo de Venture Capital, su propio fondo de inversión para trabajar con emprendedores, con proyectos externos que les permitan enriquecer su proceso de innovación. Este es un poco ese ADN, lo que está pasando con las empresas que están innovando en el país, lo que están haciendo y el llamado. Para finalizar, unos llamados a la acción, particularmente para las empresas. Tenemos que estar conectados con esas tendencias y dinámicas globales. Cuando vemos eso de health tech, biotecnología, ¿qué papel queremos jugar en el mundo de la innovación internacional? ¿Queremos ser simplemente unos receptores? ¿O queremos tener un pedazo de esa tajada, de esas cifras que tenemos? Hacia allá debemos movernos y debemos alinearlos. Tenemos que ampliar las redes de colaboración a nivel nacional e internacional. Tenemos que tener muchos más aliados internacionales, nuestra tasa de cooperación es bastante baja a nivel internacional y por supuesto se requiere inversión. Requiere hacer apuestas, requiere dinero, vimos también las cifras iniciales, requiere hacerse inversión, investigación y desarrollo. Y finalmente para el gobierno, de cara a todos los actores que tienen incidencia en la política pública, sin duda, pues tenemos que seguir aumentando la inversión en estos temas de frontera, los temas relevantes en la agenda internacional, hay que seguir haciendo un esfuerzo en aumentar los presupuestos, agendas de largo plazo, pero que estén muy conectadas con las tendencias internacionales, globales. Sí tenemos que resolver problemas locales, por supuesto, pero no podemos marginarlos de esas grandes tendencias internacionales. Pocas apuestas, estamos viendo que los países grandes apuestan a tres temas, cuatro temas, no son agendas de 30, 40 temas, agendas muy concretas, muy reducidas. Marco regulatorio, se ha hablado bastante el día de hoy de marco regulatorio, más simple, más ágil, más flexible para la innovación. Y finalmente necesitamos un estado moderno, digital, ágil, flexible, que permita todo esto. Bueno, esto es lo que quería compartirles en este bloque de innovación a escala global. Muchas, muchas gracias. Y bueno, seguimos conectados acá en el Innovation Land Summit. Gracias. 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 Gracias.